La Secretaría de Seguridad y Espacio Público removieron todas las vallas que se encontraban en el ingreso de las personas al Parque Lleras en el poblado. La actual administración municipal realizó el desmonte de las vallas que controlaban el ingreso de los visitantes al Parque Lleras. La idea es recuperar este importante espacio de la ciudad cambiando la cara del Parque Lleras para mostrarlo con una cara más amable y de mejor acceso, reactivando la economía de un sector que es clave para los comerciantes que viven del flujo de personas que hay en esta zona. Sin las vallas, la alcaldía quiere activar el sentido de pertenencia de los ciudadanos en un lugar que ha sido manchado con los problemas del entorno sexual y legal en los últimos meses. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!